Hola gente bonita de Roblox, ¿quieres tener la cabeza del caballero sin cabeza de Roblox? Pero no tienes Robux, yo te puedo ayudar a solucionarlo y es gratis. Puta, que ofertón. Primero vamos a colocar el cuerpo de hombre de Roblox. Listo, ahora nos ponemos la cabeza de resorte que es gratis y nos pintamos la cabeza de color negro. Luego quitamos el cabello que trae el cuerpo y le ponemos el cabello de Juanjo que está gratis en el catálogo de Roblox. Ahora se ponen la ropa que quieran, yo en mi caso me pondré la camisa verde y el pantalón gratis de Roblox. Cielos, que macizo. Y listo gente, si quieren le ponen accesorios gratis o los que tengan y ya tenemos a nuestro personaje sin cabeza de Roblox. Y listo gente, si quieres le das like a este video, te suscribes y le das a la campanita para que no te pierdas videos nuevos. Buah, que buenos los gráficos. Hostia, que buenos. ¡Que buenos! Dios, que buenos los gráficos.